Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos ahí los amigos de Practicatex que se encuentran conectados. Aquí Anthony por acá. Espero que tengan todos una muy buena mañana. Vamos a comenzar analizando el test diario, ¿cierto? El test del día de hoy. Que corresponde al 24 de junio. Buenos días, Nilka. Entonces aquí nos vamos a exámenes. Test licencia B. Iniciar los test. Y el test del día 24. Modo aprendizaje. Buenos días, Almendra. Y comenzamos entonces. Dice. Pregunta número 1. ¿Influye el comportamiento del conductor en el consumo del combustible de un vehículo? ¿Influye el comportamiento del conductor en el consumo de combustible en un vehículo? Alternativa A. No, el consumo depende únicamente de la cilindrada del motor. B. Sí y C. No. El consumo solo depende de la carga del vehículo. ¿Qué pensamos acá sobre esta pregunta? Que dice que se influye el comportamiento del conductor en el consumo de combustible en el vehículo. ¿Ya qué pensarán ustedes? ¿Influye o no? Dice la alternativa A. Dice no, el consumo depende únicamente de la cilindrada del motor. B. Sí. D. No, el consumo solo depende de la carga del vehículo. Obviamente, según la carga del vehículo, va a variar, ¿cierto? Entre más pesado el vehículo, más vamos a tener que forzar el motor del vehículo para poder moverlo. Bueno, también depende la cilindrada del motor, ¿cierto? Un motor de una cilindrada más grande, obviamente, consume más combustible que uno pequeñito de un city car. Pero el consumo también, el comportamiento del conductor también influye bastante. Como dice ahí Almendra, Ignacio, Nilca, Jens, ya dicen que sí, obvio, la letra B. Corregimos y es correcto. Vamos por la pregunta número dos. Dice. ¿Ya de qué estaría hablando acá esta definición? Que dice que es una vía pública urbana, generalmente debería por islas de seguridad y compuesta de dos o más calzadas en la que existe una o más vías de circulación. Se llamaría. C dice ahí Benjamín, María, Nilc, Jean, Almendra. Nilca dice que es la B. ¿Ya? Entonces, la vía pública urbana, generalmente dividida por islas de seguridad y compuesta de dos o más calzadas en la que existe una o más vías de circulación. Ya acá dice la vía pública urbana. ¿Ya? Aquí está un poquito la clave de la pregunta y de la respuesta, obviamente. No sería aquí, esta no sería la definición de autopista. Ya no es la definición de autopista. Para que lo tengan claro, la definición de autopista es otra. Ya pasaje tampoco, obviamente. Entonces, como dice ahí Nilca, sería avenida. Esta es la definición de una avenida. Ya como dice Luis Peña también ahí. Corregimos y es correcto. Ya esa es la definición de una avenida. Ya vamos a ver la definición de autopista. Es distinta. Porque es una vía pública urbana. Ya no dice que es de pago ni nada. Vamos. Tres. ¿Cuándo no corresponde que un conductor use las luces de advertencia de peligro de su vehículo? ¿Cuándo no correspondería que un conductor use las luces de advertencia de su vehículo? ¿Cierto? Cuando uno enciende los cuatro intermitentes, presiona este botoncito, el del triángulo rojo, ¿cierto? ¿Cuándo está retrocediendo en una calle de poco tránsito? ¿Cuándo está siendo remolcado? ¿Cuándo ha sufrido una falla o avería? ¿O cuándo está en pana obstaculizando el tránsito vehicular? ¿Ya cuándo no deberíamos utilizar o no correspondería utilizar estas luces, famosas luces de advertencia? Ya, por ahí, Gian me dice que es la A. Alfa dice que es la A. Luis dice que es la A. Ignacio también dice que es la A. Almendra dice B. ¿Ya cuándo no correspondería que nosotros, que un conductor use la luz de advertencia de peligro de su vehículo? Yo la usaría siempre, en todos los casos, pero acá, ¿cuándo es más importante o cuándo es menos relevante usarla? ¿Ya? Buenos días, Paulina. La mayoría dice que es la A, cuando está retrocediendo en una calle de poco tránsito, y es correcta. Esa sería la alternativa correcta en este caso, cuando está retrocediendo en una calle de poco tránsito, en un pasaje o algo, por ejemplo, para estacionarse. ¿Ya? ¿Cuándo está siendo remolcado? Dice que hay que usarla siempre cuando ha sufrido una falla o haber herida, y sobre todo cuando está en el pana, obstaculizando el tránsito. Dice, las líneas transversales se emplean fundamentalmente en, pregunta multirrespuesta, en los cruces con mucho tránsito. B, frente a las señales C del paso o pare. C, los cruces peligrosos. Y D, en los cruces semaforizados. Estas son las líneas transversales, ¿cierto? Las que cruzan acá. ¿Cuándo se emplean estas líneas fundamentalmente? Preguntamos de respuesta. Que obviamente también podemos llegar en alguna esquina y no estar en estas líneas transversales porque se borran, ¿cierto? Porque quizás no han hecho las demarcaciones. Pero mayormente cuando se usan fundamentalmente estas líneas transversales. En los cruces con mucho tránsito, sí, estamos claros de eso. Frente a señales C del paso o pare, ya es súper importante. En los pares siempre tenemos mayormente líneas transversales porque en la línea de detención, la que nos va a indicar dónde tenemos que pararnos, ¿cierto? En los cruces peligrosos también, también se va a utilizar las líneas transversales para marcar la detención, ¿cierto? La línea de detención es súper importante en este caso. Y en los cruces semaforizados también se van a marcar las líneas transversales. Por ejemplo, antes del paso peatonal va a haber una línea. Entonces, como dice ahí Almendra y Nilca, todas son correctas. 5. ¿Quiénes deben contratar el SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales? ¿Quiénes deberían contratar el SOAP? A. Solo los vehículos motorizados. B. Todas las mencionadas. C. Solo remolques y acoplados. Y D. Solo las casas rodantes. ¿Quiénes deberían contratar un seguro obligatorio de accidentes personales? B. Dice Luis Peña, Paulina, Jaime, Nilca, Almendra. B. Que todos los vehículos, ciertos, casas rodantes, remolques, acoplados, vehículos livianos, vehículos pesados, todos, motos, todos deberían contratar el seguro obligatorio de accidentes personales. Ya todo aquel vehículo que tenga una patente tiene que contratarlo. 6. Los accidentes de tránsito. A. Somos conscientes del problema pero no hacemos nada. B. Tienen como consecuencia solo la muerte. C. Son un problema de primer orden. Y D. Se reducen con leyes más rígidas. Hola, Norma. ¿Cuál sería aquí la alterabilidad correcta? Jaime dice que es la C. Luis Peña dice que es la C. Alfa dice que es la C. Paulina dice que es la C también. Almendra también dice que es la C. Que son un problema de primer orden. Los accidentes de tránsito, ¿cierto? Un problema a nivel mundial. Corregimos y es correcto. 7. Conducir sin retirar totalmente el pie del pedal del embrague produce A. Menos fuerza en el motor. B. Desgaste en el motor del vehículo. C. Desgaste prematuro en la balata del embrague. ¿Ya qué pasaría si conducimos sin retirar totalmente el pie del pedal del embrague? C. Dice Ignacio, Jens, Jaime, Luis Peña. Dicen que es la C. Nilca. Desgaste prematuro en la balata del embrague. ¿Cierto? Entonces si nosotros ahí, por ejemplo, mantenemos el pie parcialmente puesto en el embrague o presionado parcialmente el pedal, vamos a tener el embrague conectado, ¿cierto? Va a haber un desgaste mayor, va a estar rozando permanentemente. Entonces vamos a tener un desgaste mayor y prematuro, obviamente. Vamos por la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las dos causas más comunes de que un vehículo resbale cuando hay agua en la calzada? ¿Ya cuáles serían las dos causas más comunes? A. Frenos en mal estado y exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. B. Neumáticos desgastados y exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. C. Frenos en mal estado y neumáticos desgastados. ¿Ya cuáles serían las dos causas más comunes de que un vehículo resbale cuando hay agua en la calzada? B. Dice por ahí Yen. B. Dice Jaime. Ignacio dice B. Norma dice que es la B, ¿cierto? B. Neumáticos desgastados y exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. B. Ya recuerden que esos surcos que tienen los neumáticos sirven para ir botando el agua hacia el lado, ¿cierto? B. Para ir expulsando el agua para que el vehículo siempre tenga contacto con la calzada. B. Si está muy desgastado, si está muy liso el neumático, va a más riesgo de resbalar, ¿cierto? B. Aparte que con el agua tenemos menos adherencia, entonces ya tenemos dos agravantes. B. Aparte el exceso de velocidad también. Corregimos y es correcto. B. Una persona puede conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol. A. Nunca. B. Solo de día. C. Solo si puede conducir. A. Dice ahí Jaime, Nilca, Alfa, Almendra, Paulina, Luis, dicen que nunca, ¿cierto? Nunca. La única tasa de alcohol en la sangre segura para conducir es cero. Nada. Ya con pequeñas dosis de alcohol en la sangre tenemos problemas en la coordinación, ¿cierto? En las capacidades. B. Pies. B. En un automóvil, ¿sobre qué ruedas actúa el freno de servicio o freno de pie? B. En un automóvil, ¿sobre qué ruedas actúa el freno de servicio o freno de pie? A. Rueda delantera izquierda y rueda trasera derecha. B. Sobre las delanteras. C. Sobre todas las ruedas. Y D. Sobre las traseras. C. Dice ahí Luis. D. Dice Jaime. C. Dice Jackie. ¿Ya? Estamos hablando del freno de servicio o freno de pie, recuerden. C. Dice Paulina. Silvana dice D. ¿Ya? Insisto, estamos hablando del freno de pie o freno de servicio. C. Dice Jean. Ignacio dice C. D. Dice Ignacio. Norma dice C. Ya está bien peleado entre C y D. Acá la clave está que me está pidiendo, me está hablando del freno de servicio o freno de pie. ¿Ya? C. Dice Silvana. Ya vamos a marcar. A ver, tengo una, dos, tengo más C, aunque tengo varias de ahí. Marcamos C y es correcta. Ya el freno de pedal, el freno de pedal, el freno de servicio, actúa sobre todas las ruedas. Ya el freno que actúa solamente sobre las traseras es el freno de mano, el freno de estacionamiento. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de la cámara. Ya, el freno de pedal funciona en todas las ruedas. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué significa que un neumático esté redibujado? A. Que muestra alteraciones en su índice de carga. B. Que evidencia profundizaciones en los surcos en la banda de rodamiento. C. Que haya perdido sus condiciones de adherencia en el pavimento. ¿Qué significa que un neumático esté redibujado? A, B o C. C. Dice Ainilka. C. Dice Alfa. B. Dice Jackie. No sé qué redibujado, me dice Jaime. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a saber la respuesta entonces. Redibujado es cuando realizan profundizaciones en los surcos. Por ejemplo, este surco se gasta, ¿cierto? Una vez que ya el neumático es muy usado, estos surcos, estos dibujos que tiene el neumático, obviamente se empiezan a alisar por el mismo desgaste. ¿Qué hacen cuando lo redibujan? Profundizan estos surcos. Ya con alguna herramienta o algo, le sacan ahí, le sacan material y profundizan los surcos. Eso significa que un neumático es redibujado. Obviamente un neumático redibujado es súper peligroso, ¿cierto? No pasa la revisión técnica ni nada de eso. O sea, es algo completamente informal que se hace ahí. Eso es redibujado. Entonces la respuesta correcta obviamente sería la B. Que evidencia profundizaciones en los surcos en la banda de rodamiento. La banda de rodamiento es esto del neumático. Ya es lo que tiene contacto con el piso. Doce. En zonas densamente pobladas, cuando la visibilidad está reducida por mal tiempo, al aproximarse o al ingresar una curva, o al aproximarse a una cima o una cuesta, entre otros, ¿qué deberá hacer usted? Encender las luces bajas para que los demás usuarios puedan verlo y así reducir el riesgo de accidente. B. Tocar la bocina para advertir a los demás usuarios de su presencia con el objeto reducir el riesgo de accidente. Y C. Reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de accidente. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá entonces? C dice Yen, Almendra, Ignacio, Alfa, Paulina, Norma, dicen que es la C. Luis Peña también dice que es la C. Reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de accidente. ¿Cierto? En una curva, por ejemplo, en una cuesta, como dice acá, una cima, pierdo visión hacia el otro lado. Yo acá, por ejemplo, en una curva, en una cima, en un cambio rasante, yo no veo que viene desde el otro lado. Entonces, obligatoriamente tengo que bajar la velocidad. Me puedo encontrar con un vehículo detenido al otro lado, ¿cierto? Al otro lado de la curva o pasando la cima. Me puedo encontrar con un vehículo en pana, un vehículo que viene contra el tránsito, animales, no sé, cualquier cosa. Entonces, yo tengo que bajar la velocidad. Sí o sí. Vamos por la 13. ¿Por qué no es recomendable mantener presionado el embrague más tiempo del necesario al conducir? A. Porque reduce el control sobre el vehículo. B. Porque aumenta el consumo de combustible. Y C. Porque provoca el desgaste de la caja de cambios. ¿Ya? Porque no es recomendable mantener presionado el embrague por más tiempo necesario al conducir. Aparte, como vimos hace un rato, el desgaste prematuro de la balata del embrague. También tiene otras cosas también que no son recomendables, ¿cierto? Ah, dicen ahí, Luis. Jaime Norma, Almendra, Alfa, Nilca. Dicen que es la A. Porque reduce el control del vehículo. Corregimos. Y es correcto. Obviamente, un embrague pisado, no vamos a tener tanta tracción en la rueda. Vamos a estar quitándole fuerza a la tracción. Entonces, obviamente, vamos a tener menos control del vehículo. Catorce. Recuerde que la distancia de frenado puede aumentar hasta veces con hielo. ¿Ya? ¿Hasta cuántas veces con hielo puede aumentar la distancia de frenado? A, 10 veces. B, 8 veces. Y C, 5 veces. ¿Ya? ¿Cuántas veces? ¿Ya? Aumenta la distancia de frenado con hielo. Ajá, dice Norma, Paulina, Almendra, Silvana, Jeans, Alfa, Luis, Nilca, Jaime. ¿Ya? ¿Hasta cuántas veces? Esa me salió, dice Almendra. En la prueba. Esa le salió en la prueba. Ya, por ejemplo, acá dice el libro del nuevo conductor. Que la distancia de frenado puede aumentar hasta, como dicen ustedes y la mayoría, 10 veces con hielo. Ya, yo puedo tener cero adherencia del neumático con el piso, con hielo, con una capa de hielo. Puedo tener cero adherencia. Entonces, imagínense cuánto es bastante, mucho lo que puede aumentar mi distancia de frenado. Incluso el vehículo, yo voy a pisar el freno y el vehículo va a seguir deslizándose sin parar, quizás hasta que se agarre en algún momento el neumático del piso. Ya, entonces, 10 sería aquí la respuesta correcta, hasta 10 veces. Dice acá, 15. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? La baja velocidad es más importante que otras variables en un accidente. Los conductores más viejos tienen menos accidentes. Y C, los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez. ¿Cuál sería falsa acá? ¿Cuál sería la alternativa falsa? Que dice que la baja velocidad es más importante que otras variables en un accidente. B, los conductores más viejos tienen menos accidentes. Más experimentados los he puesto yo ahí, en vez de más viejos. ¿Cierto? O más maduros. Y C, los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez. C dice Paulina, Silvana, Jackie dice que es la C, Ignacio dice que es la A, Norma dice C, C dice Nilka, Alfa dice A también. ¿Cuál sería aquí la afirmación falsa? Que los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con más rapidez. Esa sería incorrecta. Ya los conductores ya más experimentados son los que reaccionan más rápido. Tienen mucho mejor mecanizado los movimientos, más experiencia, ¿cierto? Entonces esa sería falsa, que los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez. 16. En las vías de doble sentido de tránsito, los vehículos que circulen en sentido opuesto al cruzarse, ya, vía de doble sentido de tránsito como esta. Al cruzarse los vehículos, ¿qué deben hacer? No deben sobrepasar el eje de la calzada de marcado o imaginario. B, deberán encender sus luces en bajas. C, deberán señalizar con los brazos. ¿Qué deben hacer los conductores en vía de doble sentido de tránsito? Ah, dicen por ahí, Alfa, Jaime, Paulina, Jean, Luis, dicen que es la A, ya aquí. Que no deben sobrepasar el eje de la calzada de marcado o imaginario. Ya, esa sería la correcta. Vía doble sentido de tránsito tenemos, no podemos sobrepasar el eje de la calzada, ¿cierto? Este de marcado o imaginario, tampoco. No debemos pasar la mitad de la calle. Diecisiete, un conductor que se encuentra detenido en su vehículo debido a una congestión muy grande. ¿Es conveniente parar el motor del vehículo? ¿Es conveniente parar el motor del vehículo? Eso quiere decir que el conductor se encuentra detenido en un taco, por ejemplo, una congestión muy grande. ¿Es conveniente parar el motor del vehículo? A, no porque al ser una detención momentánea el gasto es mayor. B, es indiferente dado que no influye el consumo del combustible. Y C, sí porque disminuye el consumo de combustible y la contaminación. ¿Ya? ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, en un taco, en una congestión muy grande? Si vemos que no está avanzando. ¿Será conveniente parar el vehículo? ¿El motor? Se dice ahí Jaime, Jeans, Nilka, Almendra, Silvana, Paulina, Luis, Alfa, Norma, Jackie. Jackie, estamos todos de acuerdo en que sí. Porque disminuye el consumo de combustible y la contaminación. ¿Ya? Hoy en día ya hay vehículos que tienen el start-stop. ¿Cierto? Que llegamos a un semáforo, ¿Cierto? Y el, el... Yo quito el pie del acelerador, piso el freno y se detiene el vehículo. ¿Ya? Una vez que yo voy a continuar la marcha, yo toco el acelerador y el vehículo arranca nuevamente, automático. ¿Ya? Entonces, si tienen esa tecnología es por algo. Es porque sí, al detener el vehículo, ¿Cierto? Cada vez que nos detenemos es, es beneficioso. Vamos a gastar menos combustible, vamos a contaminar menos, ¿Cierto? Vamos a gastar menos vehículo. Entonces, así sería correcta. Dieciocho. Con o sin frenos ABS, ¿Es recomendable pisar el embrague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo? Así evitará que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas. ¿Ya? ¿Es recomendable pisar el embrague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo? Y así evitamos que se detenga el motor cuando las revoluciones son muy bajas. ¿Verdadero o falso? Jaime dice que es verdadero. ¿Y... Entonces, dijimos que acá, ahí sí, ya se había salido un poquito la pantalla. Ahí volvió. Entonces, acá dijimos que es verdadero, ¿Cierto? La gente que... Lo que está intentando manejar sabe que si no pisa el embrague antes de que el vehículo se detiene, cuando... O cuando las revoluciones ya son muy bajas, se va a detener el auto, ¿Cierto? Entonces, es verdadero. Diecinueve. Al conducir sobre una calzada con hielo, usted siente la dirección de su vehículo más liviana. ¿Por qué sucede esto? A. Porque los neumáticos están demasiado blandos. B. Porque los neumáticos están demasiado duros. C. Porque los neumáticos tienen más adherencia a la calzada. Y D. Porque los neumáticos tienen menos adherencia a la calzada. ¿Ya? ¿Por qué sentiríamos la dirección más blanda cuando conducimos con hielo? D. Dice Jaime, Jackie, Luis, Nilca, Almendra, Alfa, Ignacio, Norma, Jean. Paulina dicen que es la D. Porque los neumáticos tienen menor adherencia a la calzada, ¿Cierto? Es como que si uno girara el volante en el aire. Ya se siente mucho más liviano. Y es correcta. Veinte. Mientras va conduciendo su vehículo, usted siente que lo están llamando a su teléfono celular. Si el uso de este no es por un medio de sistema de manos libres, ¿Qué hace usted para responder esta llamada? A. Conduce con una mano en el volante. B. Espera hasta encontrar un lugar seguro donde detenerse. C. Es especialmente cauteloso en las intersecciones. Y D. Reduce la velocidad. ¿Cómo podríamos nosotros responder esta llamada? B. Dice ahí Paulina, Jaime, Norma, Jean, Alfa, Kaylee, Nil, Calmendra, Paulina, dicen que es la B. Espera hasta encontrar un lugar seguro donde detenerse. Si no tenemos un sistema de manos libres, obviamente no podemos contestar esa llamada y la única forma sería detenerlo en un lugar seguro y autorizado para la detención y recién podríamos contestar el teléfono. Veintiuno. ¿Se recomienda que un niño use cinturón de seguridad? A. Cuando el sistema de retención infantil que posee le queda pequeño o estrecho. B. Cuando al sentarse apoyando correctamente la espalda en el respaldo del asiento trasero, los pies queden completamente en el suelo y el cinturón quede completamente ajustado. Y C. Cuando ya no quiera viajar más en un sistema de retención infantil. ¿Ya? ¿Cuándo un niño ya puede usar el cinturón de seguridad? Sin un sistema de retención infantil, obviamente. B. Dice Ignacio, Almendra, Norma, Jean, Paulina, Nilka. Dicen que es la B. Alfa también. Cuando al sentarse apoyando correctamente la espalda en el respaldo del asiento trasero, los pies le queden completamente en el suelo y el cinturón quede completamente ajustado. Ya cuando ya el cinturón le pase por ahí por la clavícula, ¿cierto? Y que le quede la parte baja del abdomen. Y sus pies obviamente quedan completamente en el piso. Y su espalda en el respaldo del asiento trasero. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta. Veintidós. ¿Cuándo los remolques tienen capacidad de carga superior a setecientos cincuenta kilos? ¿Deben poseer frenos? A. ¿Verdadero? B. ¿Falso? Ya. A. Dice Luis, Jaime, Nilka. Dicen que cuando ya los remolques tienen una capacidad de carga superior a setecientos cincuenta kilos, deben poseer frenos, frenos de inercia, ¿cierto? Frenos de emergencia. Y esto es verdadero, como dicen ahí ustedes. Veintitrés. ¿Qué factor influye en el consumo del combustible? A. La longitud del cigüeñal. B. El diámetro del tubo escape. Y C. La aerodinámica del vehículo. ¿Qué factor influye en el consumo del vehículo? C. Dice Nilka, Jaime, Isabel, Alfa, Paulina, Kaylee, Norma, Almendra, Jeanne. Dicen que es la C. La aerodinámica del vehículo. Ya, por ejemplo, si yo pongo un porte equipaje arriba, no lo tengo ni siquiera usando, o sí lo uso, ¿cierto? Pero ya con el uso de poner un porte equipaje, eso me va a afectar la aerodinámica del vehículo y voy a gastar más combustible. Dicen que incluso con un porte equipaje muy grande podemos gastar hasta un 20% más. ¿Ya? Eso que estoy explicando ahora, Luis, es la aerodinámica. Ya, algo que, por ejemplo, te haga chocar con el viento. ¿Cómo un porte equipaje arriba? ¿Ya? Ya cuando hablamos de aerodinámica son los vehículos que uno ve, ciertos deportivos, que son bien aerodinámicos. Por ejemplo, un camión, un furgón no tienen nada de aerodinámico, son cuadrados. Ya, obviamente el viento choca más contra ellos. Entonces, obviamente eso nos va a frenar. Eso pasa cuando ponemos un porte equipaje también en el vehículo. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta correcta. La C, corregimos y está bien. Veinticuatro. Cuando haga uso de la parrilla de su vehículo, no la sobrecargue. ¿Por qué? Pregunta multirespuesta. A. La resistencia del techo puede verse afectada. B. Puede afectar la estabilidad del vehículo. Y C. Puede afectar la estética del vehículo. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahora? ¿Por qué no deberíamos sobrecargar? A y B dice Jaime. Silvana dice A y B. Jackie dice A. Alfa dice A y B. ¿Ya? La resistencia del techo puede verse afectada. Sí, efectivamente, porque no es un vehículo de carga, ¿cierto? Si yo le pongo mucho peso al techo, es capaz que se vea afectada la resistencia del techo. Porque no es un vehículo netamente para carga. ¿Ya? Puede verse afectada la estabilidad del vehículo. Pero también, también puede verse afectada la estabilidad. Obviamente, si sobrecargo mucho la parte de arriba, mi vehículo va a ser más inestable. Entre más carga hacia arriba, mucho más inestable va a ser en una curva, por ejemplo, en un viraje. Y la estética del vehículo en este caso no es lo más importante. No es muy relevante la estética en este caso. ¿Ya? Por ende, sería A y B, como dice ahí la mayoría. Corregimos y es correcto. Veinticinco. Podemos saber la cantidad de revoluciones del motor por el velocímetro, B, el sonido al conducir, C, el odómetro, y D, el tacómetro. ¿Cómo puedo saber yo la cantidad exacta de revoluciones por minuto? El velocímetro es para ver la velocidad, ¿cierto? El sonido al conducir, vamos a ver, obviamente, se va a ver más, vamos a ver cuando está más forzado el motor, cuando suban las revoluciones, pero no voy a saber la cantidad exacta, ¿cierto? El odómetro es lo que yo lo puedo ocupar, por ejemplo, para saber cuántos kilómetros voy a recorrer de un lugar a otro. Y como dicen ahí Norma, Kayleigh, Silvana, Almendra, Luis, Jean, Paulina, Nilka, Jaime, que sería la letra D, el tacómetro. Corregimos si es correcto. Veintiséis. La conducción eficiente te llevará a reducir de forma sustancial su consumo de energía, ya que optimizando la forma de conducir se puede ahorrar entre un 10 a un 15%, B, un 5 a un 15% y C, un 20 a un 50%. Esto aparece en el libro del nuevo conductor. A dice Paulina, Jaime, Silvana, Kayleigh dice D, Alfa dice C, Norma A, Nilka, B, ya está bien peleado esta, ya, según el nuevo libro del conductor, la conducción eficiente te llevará a reducir de forma sustancial su consumo de energía, ya que optimizando la forma de conducir se puede ahorrar entre cuánto podremos ahorrar nosotros si hacemos una cosa, si practicamos una conducción eficiente. entre un 20 y un 50% está difícil, ya, es difícil de ahorrar tanto. 50%, pucha, fuese por eso yo gastaría casi nada, ya, entonces no, no es tanto, no es tanto, tanto lo que podemos ahorrar practicando la conducción eficiente. B dice Isabel, está bien peleado acá, B dice Isabel, Jens, Nilka, ya les voy a hacer caso, voy a poner la B, ponemos la B, y es errónea, ya, la conducción eficiente nos llevará a reducir de forma sustancial el consumo de energía, entre un 10 a un 15%, ya, los que se equivocaron acá, grábanse este porcentaje, con la conducción eficiente, podríamos reducir de forma sustancial el consumo de energía entre un 10 a un 15%, ya, ojo con eso. Vamos por la siguiente, 27, ¿en qué caso usted circulará en una pista reservada para el transporte público? ¿En qué caso usted circulará en una pista reservada para el transporte público? A, siempre que la pista esté desocupada, B, solo en la madrugada, C, solo cuando sea estrictamente necesario para virar, y D, en ningún caso. Ojo, está hablando de pistas reservadas para el transporte público. ¿Cuándo puedo circular por ella yo? C dice Jaime, Luis, Paulina, dice la C, Almendra dice D, Isabel dice D, Keiley dice D, Jackie dice C, ¿ya? Estamos muy de acuerdo en esta. Ya recuerden que está hablando de una pista reservada para el transporte público, no una vía, ¿ya? No una vía reservada para el transporte público. Ya, ahí hay dos distintas. Una es la vía exclusiva, y la otra es la pista exclusiva. Ya, o pista reservada. En este caso me está hablando de una pista reservada. Entonces, la pista reservada, es solamente un espacio en la calzada, ¿cierto? Una pista en la calzada. Esta. Puede ser esta, pueden ser dos. Ya acá en la Alameda, que creo que esa es la de la foto en la Alameda, son dos pistas exclusivas para buses, y dos para los vehículos particulares. ¿Ya? ¿Cuándo podría utilizar yo esta pista? Dice que siempre que la pista esté desocupada, B, solo en la madrugada, C, solo cuando sea estrictamente necesario para virar, y D, en ningún caso. ¿Ya? Siempre que esté desocupada, esté desocupada, no esté desocupada, yo no la puedo ocupar, ¿Ya? Porque es una pista exclusiva para eso. Solo en la madrugada tampoco, ¿Ya? Solo cuando sea estrictamente necesario para virar. Por ejemplo, los vehículos que van por esta pista, ¿no podrían virar a la derecha en ningún momento? Sí podrían hacerlo. ¿Ya? Obviamente tienen que ingresar, por lo menos, una cuadra o media cuadra antes a esta pista, para poder hacer el viraje. ¿Ya? ¿Cómo lo controlan esto? Por ejemplo, acá mayormente ponen cámaras en todas las esquinas. Si dos cámaras a ustedes le sacan la foto, o sea que usted anduvo más de una cuadra, o circuló más de una cuadra, le va a llegar una multa. O a veces están sacando fotos también, ¿cierto? Lo miran, que pasó más de una cuadra y no dobló, también le van a sacar una multa. Pero en una pista exclusiva, sí la puede utilizar siempre y cuando sea necesario para realizar un viraje. Entonces, en este caso sería la C. Si es una V exclusiva, ya una V exclusiva, es una calle donde no se puede ingresar, ahí no la puedo usar en ningún caso. Y es correcta, sería la C acá. Cuando circule por las afueras de un colegio durante las horas de entrada y salida de clases, usted deberá reducir su velocidad a, ¿ya? ¿Cuál sería la velocidad en zona de escuela, o zona escolar? Donde encontramos esta señal de advertencia, ¿cuál sería la velocidad máxima ahí? Alfa dice, V lo está diciendo. Yo veo que está diciendo otra cosa ahí, por ejemplo. Alfa, yo veo otra cosa está diciendo ahí, está, pero súper clara. La mayoría dice que es la A, y zona escolar es la A, porque son 30 kilómetros por hora máximo. Ya, ahí dice 30, zona escolar 30. Ya, corregimos, y es correcta. 29, un vehículo que viene en una fila en sentido contrario puede salirse de ella para adelantar a otros. ¿Qué medida tomaría usted ante esta situación? Ya, un vehículo que viene en una fila en sentido contrario puede salirse de ella para adelantar a otros. ¿Qué medida tomaría usted en esta situación? A, aumenta la velocidad. B, demuestra su enojo al conductor del riesgo que puede provocar. Y C, mantiene su derecha y reduce la velocidad. Ya, ¿qué hacemos en esta situación? Si nosotros ponemos por acá y vemos que un vehículo se sale porque está adelantando, ¿qué haríamos nosotros? ¿Vamos a aumentar la velocidad? Demostramos nuestro enojo al conductor del riesgo que está ocasionando o mantenemos nuestra derecha y reducimos la velocidad. Se dice ahí, Jaime, Alfa, Norma, Eil, Guillén, Nilca, Paulina, Luis Peña, Jackie, Almendra, dicen que es la C, mantenemos nuestra derecha, ¿cierto? Y reducimos la velocidad si es necesario porque este vehículo que viene adelantando, claro, está provocando un riesgo. Ya, pero nosotros al aumentar la velocidad vamos a aumentar más este riesgo, ¿cierto? Y demostrándole nuestro enojo no vamos a sacar nada, ¿cierto? Más que ponernos a la misma, a la misma altura de él. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a mantener nuestra derecha y reducimos la velocidad si es necesario. 30. Según la ley de tránsito, ¿en qué situación un conductor se encuentra en estado de ebriedad? ¿Ya? Según la ley de tránsito, ¿cierto? La ley de tolerancia cero, que individualiza aquí los estados etílicos. ¿Ya? ¿Cuándo un conductor se encontraría en estado de ebriedad? Dice A, al presentar una dosificación igual o superior a 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre, al presentar una dosificación de superior a 0.5 gramos de alcohol, o al presentar una dosificación igual o superior a 0.3 gramos de alcohol. ¿Ya? ¿Cuál sería la correcta acá? B dice Jaime, C dice Yaqui, Almendra dice A, Paulina dice que es la A, Jeanne. ¿Ya? Acá tenemos dos, la ley de tolerancia cero, ¿cierto? Individualiza dos estados etílicos. Uno es bajo la influencia del alcohol, y el otro es en estado de ebriedad. ¿Ya? En este caso, en estado de ebriedad es el más grave. Es el más grave. De los dos. ¿Ya? Bajo la influencia del alcohol, sería entre cero tres a cero setenta y nueve. Ese sería el primer estado etílico. Entre cero treinta hasta cero setenta y nueve. Y ya en estado de ebriedad sería desde cero ocho o cero ochenta hacia adelante. ¿Ya? Entonces aquí, ya que estaban con varias dudas, algunos, la mayoría, sería la letra A. ¿Cuántos preguntas le va a aparecer en un examen municipal? ¿Ya? Estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Treinta y uno. La velocidad más baja a la que se puede circular es la que no impide el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos. B, la que decida el conductor. C, cincuenta kilómetros por hora y D, veinte kilómetros por hora. ¿Cuál sería la velocidad más baja a la velocidad más baja que se puede circular? ¿Cuál sería la velocidad más baja que se puede circular? Dos, usted está conduciendo al límite de la velocidad máxima permitida y un conductor intenta adelantarlo. ¿Trataría usted de evitar que lo adelante? A, sí, porque el otro conductor está exigiendo la ley. B, no, en ningún momento. C, no, a menos que sea seguro hacerlo. Y D, no, porque el otro conductor está actuando en forma peligrosa. O sea, sí, porque el otro conductor está actuando en forma peligrosa. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? B, dice Luis, Alfa, Almendra, Jaime, Jean, Jackie, Ignacio, Norma, Kaylee, Sebastián. Dicen que es la B. No, en ningún momento, ¿cierto? Porque obviamente el otro conductor está actuando de forma peligrosa. Pero si nosotros impedimos el adelantamiento, vamos a actuar también de forma peligrosa, ¿cierto? Entonces, en ningún momento intentaríamos evitar que nos adelante. ¿Ya? Porque eso puede involucrarnos hasta nosotros en el accidente. Si es que ocurre. Corregimos y es correcto. Treinta y tres. ¿Cuándo se aproxima un vehículo de emergencia haciendo uso de sus señales autibles y visibles en el mismo sentido, el conductor deberá A. Conducir el vehículo lo más a la izquierda o a la derecha posible con el objeto de despejar la vía. B. Seguir una marcha normal. C. Frenar bruscamente. Y D. Acelerar y circular delante del vehículo de emergencia. Ya que debemos hacer nosotros si un vehículo de emergencia se aproxima en el mismo sentido de tránsito que nosotros usando sus señales audibles y visibles. O sea, la sirena y sus luces. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como dice ahí Norma, Kaylee, Jan, Ignacio, Luis, Almendra, Jaime, Jackie. Ya que estamos todos de acuerdo también. Que debemos conducir lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible. O sea, cualquiera de los dos costados. Con el objeto de despejar la vía para que pase el vehículo de emergencia lo más rápido posible. Que puede ir obviamente, como dice ahí, en una emergencia. Acá en este caso habla de una ambulancia. Puede ser bomberos. Puede ser cabineros también. Bien. Hacia los pedales. ¿Ya? Como que tienda a caerse. ¿Cómo lo evitamos? Isabel dice la A. Todas. Gia dice que es la B. Paulina dice A. Nilka, A. Luis, A. Norma dice que es la A. Alfa, Sebastián, Almendra. La mayoría dice que es la A. Kaylee también. Todas las respuestas mencionadas. Asegurándose que el cinturón esté bien tensado. Poniendo el cinturón de forma adecuada. Y no poniendo toallas ni almohadas. ¿Ya? Y siempre debe conducir de una forma correcta. La postura. ¿Ya? Es importante. Y sería correcta la letra A. ¿Ya? No es adecuado, por ejemplo, poner almohadas o toallas. Que gente lo hace. No es recomendable. ¿Ya? Treinta y cinco. Su doctor le ha recetado un tratamiento. ¿Por qué usted debe consultarle si puede conducir o no? Pregunta multi-respuestas. ¿Por qué las drogas influyen en su conducción al hacer más rápidas sus reacciones? B. Porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio. C. Porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas. Y D. Porque las medicinas que está tomando pueden afectar su visión. ¿Ya? ¿Por qué deberíamos consultar nosotros al médico? Si nos retamos en un tratamiento. ¿No es cierto? Para conducir. C. D. Dice ahí. Gian. Paulina dice. D. Gian. Jaime dice. B. Y. C. C. D. Dice. Sebastián Vázquez. C. D. Dice. Alfa. Ignacio dice. D. Nilka dice. Todas. Ya. Vamos analizando una por una. Porque las drogas influyen en la conducción al hacer más rápidas sus reacciones. ¿Pasará esto? Las drogas, por ejemplo, todas las drogas, las drogas serán más rápidas nuestras reacciones. ¿Ya? Yo creo que no, ¿cierto? Las drogas, la mayoría van a hacer que nuestras reacciones sean más lentas. Entonces, la letra A no es correcta. Porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio. No es algo relevante, ya en este caso. Ya no es relevante la B tampoco. Porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas. Esta sí. Ya porque algunas medicinas, sobre todo medicinas como para la depresión, ¿cierto? Psicofármacos, cosas así. Ya. Los antialérgicos también pueden hacer las reacciones más lentas. Porque como que no adormecen un poco. La C sí o sí es correcta. Y porque las medicinas que está tomando pueden afectar su visión. Ya. Quizás también nos podemos sentir ya más lento. Podemos perder un poquito nuestra visión panorámica en la que se pierde. Algunas medicinas tienen efectos parecidos a lo que causa el alcohol en nuestro cuerpo. Entonces, sí se puede ver afectada nuestra visión panorámica. Nuestra vista panorámica. Entonces, sería C y D la correcta. Como dice ahí, norma. Corregimos. Y es correcto. Sería C y D. Ya en ningún caso la droga va a hacernos que su conducción sea más rápida a sus reacciones. Ya. Y porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio, no es relevante en este caso. Ya. Esa sería la respuesta correcta. Ya tuvimos una mala, que es la 26, que decía que la conducción eficiente le llevará a reducir de forma sustancial su consumo de energía. Ya sería en este caso entre un 10 a un 15 por ciento. Dice Alfa Killer, dice, profe, me equivoqué en 6, tengo miedo. Tranquilo. Si uno, a medida que se va equivocando, por ejemplo, va aprendiendo. Ya. Eso es lo que yo me di cuenta cuando hacía estos test. Yo cuando iba a sacar alguna licencia. Yo pasé varias veces por el mismo proceso que está en ustedes porque he sacado varias licencias. Primero saqué la B, después saqué la C, después saqué la D, que es para maquinaria. Después saqué la A2, ya, para manejar taxi. Después saqué la A3, para manejar micro, ya. Luego saqué la A4, la A5. Entonces, cada vez que uno saca una licencia nueva, tiene que dar una prueba, un examen teórico. Entonces, obviamente, la única forma es equivocándose. Yo hacía los test, me equivocaba y después ya no me volví a equivocar en esa pregunta. ¿Cierto? Ya, me puedo equivocar dos veces máximo en una pregunta. Ya, después, obviamente, son, ya uno se las aprende. Ya, y aprende de la equivocación. Ya. Dice ahí, Nilka se equivocó con dos. Mañana doy el teórico Canchillán. A estudiar le queda todo el día. Ya, aproveche a estudiar lo que más pueda, Sebastián. Dice, yo hoy fui a dar mi examen y también me equivoqué. Pero hay que practicar nomás. Ya, me imagino que reprobó su primer, quiere decir que reprobó el primer intento. Ya. ¿O aprobó igual Almendra? Va con tanto Almendra ahí que había ido a dar y se había equivocado. Pero voy a hacer una maratón de exámenes hoy. Sí, es recomendable hacer mucho examen. Ya. Bueno, las personas que se pueden haber equivocado o pueden fallar, recuerden que tienen otra oportunidad. Ya, no es el fin del mundo. La segunda oportunidad seguro que lo pasa. Mayormente acá la gente siempre lo pasa a la segunda. Ya, igual hay excepciones de gente que no pasa a la primera, ¿cierto? Pero el examen teórico es bastante difícil. Así que aprovechen de estudiar lo que más puedan. Ya. Y a la gente que va a rendir su examen por primera o segunda vez, estudien lo que más puedan. Les deseo suerte. Voy el viernes a estudiar ya. Ya Almendra estudie toda esta semana. Le queda toda esta semana para estudiar, hacer los másteres posibles. Ya. Enzo, nosotros siempre recomendamos que tenga arriba de un 90%. Luis Peña dice, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es normas de circulación. Un tema súper largo. Vamos a tratar, obviamente, ese tema en una hora hay que resumirlo lo que más se pueda. Vamos a tratar de ver los puntos más importantes. Pero es normas de circulación. El tema más largo libro del conductor. Ya. Tiene mucha información que hay que estudiar. Así que va a estar bien intenso el tema de hoy. Yo presento el miércoles en Rancagua, dice Nilka. Ya. Así que, bueno, aprovechen. Quédense en la clase para que saquemos todas las dudas posibles. Y hacer test nomás. Ya. Nos vemos en un ratito. Voy a tomar un testito para poder conectarme a hacer la clase. Nos vemos en un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!